Por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, fue enviado a prisión José David Alfonso Bracho, señalado de la muerte de Elber de Jesús Martínez Yepes, atacado al puñal mientras se encontraba en el balneario hurtado, tras oponerse a un atraco. En este hecho, también fue detenido un menor de edad, quien habría participado en este asesinato. A un centro carcelario fue remitido José David Alfonso Bracho, luego que un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar le imputara los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, tras hechos que obtuvieron ocurrencia el pasado 24 de mayo en el balneario hurtado de la ciudad de Valladolid y en los cuales perdió la vida un joven de 22 años de edad, identificado como Elber de Jesús Martínez Yepes. Vale destacar que el procesado fue detenido por uniformados de la Policía Nacional momentos después de que, al parecer, habría herido en el tórax a la víctima con un arma cortopunzante, cuando se opuso al robo de su teléfono celular y de otras pertenencias. Por estos hechos, también fue detenido un menor de edad, que también fue judicializado bajo la sistemática del Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes. Es de anotar que Alfonso Bracho había sido detenido días anteriores por la comunidad luego de cometer un hurto a un ciudadano en la capital del Cesar. Es decir, este sujeto es reincidente en las acciones delincuenciales que realizaba. El mesón de Alejo. Desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Hasta la próxima. ¡Gracias! Busca la próxima. €AAAAB. Pesatradito de la M миллиона. No olvides. Y alegrías. Cada sehebrega de la처럼. Esto se le dirige aurteil. Gracias por ver el video